Todavía me estoy riendo del de Crónica, el flaco que estaba laburando ahí tirando el cable para Crónica, me dice, no, qué nota de cultura vamos a cubrir si no hay una mierda de cultura en nuestro país. Todavía me estoy riendo de las ironías que dije después de eso, porque sabía que después de ver la nota las iban a poder comprender recién ahí, o que las iban a comprender más. O sea que estoy en casa riéndome, todavía me estoy riendo. Yo no soy facho ni como mi papá, ni como tu papá, y ahí por eso no tengo papá. Parra, papá, 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 papá. ¡Eh! ¡Fora Temer!